hoy en nuestro canal de montaña les proponemos una ruta por un monte que está justo al lado del mar nos vamos a hacer una ruta circular por el monte buciero bienvenidos a santoña el punto de inicio de la ruta circular es el fuerte de san martín pero un cartel nos avisa de la imposibilidad de acceder con el coche hasta allí desde el fuerte una antigua construcción para defender la costa santoñesa un pequeño tramo de asfalto asciende hasta el inicio de la ruta en el camino un cartel indica el abanico de itinerarios que hay en el monte buciero el camino es un terreno pedregoso no presenta mayores dificultades pero no está de más tener un poquito de precaución en este primer tramo de la ruta por el monte buciero la subida es constante pero muy llevadera no es nada exigente además la vegetación crea un pasillo que hace que el camino vaya casi constantemente entre sombra lo que le convierte en muy agradable la ruta es también utilizada por muchos senderistas para visitar el famoso faro del caballo aunque su descenso son unos muy respetables 763 escalones nosotros lo dejaremos para otro día tras algo menos de dos kilómetros de recorrido un claro en el camino permite divisar una zona de acantilados y toda la costa oriental de cantabria incluso las primeras estiraciones de la costa basca en algún tramo del camino las piedras son bastante más grandes con lo que es necesario extremar la precaución para no resbalarse y tener un percance sobre todo si el piso está mojado esto se va a convertir en algo bastante más peligroso así que como siempre precaución la luz a través de la vegetación hace juegos constantes durante el recorrido y convierte el paisaje en algo de lo más atractivo pasados los tres kilómetros y medio de recorrido la seda parece que desaparece pero un cartel clavado en un árbol nos indica que seguimos en el camino correcto un pequeño tramo de descenso es la única parte complicada de la ruta conviene utilizar las cuerdas que hay disponibles para no resbalar e incluso evitar una caída tras un tramo un poco complicado llegamos a una parte del recorrido en el que tenemos a nuestros pies el mar cantábrico tras una zona de bajada un poco delicada llegamos a un tramo de carretera que nos hace el camino un poquito más fácil la carretera por la que transitamos nos devuelve la vista de la localidad de santoña y marca ya el comienzo de la segunda mitad de nuestro recorrido por el monte buciero al salir de la carretera el cartel nos indica que debemos coger otro tramo de pista para dirigirnos al tramo final de nuestra ruta circular por el monte buciero en la segunda parte del recorrido el paisaje de prados con vacas o cabras pastando se alterna con vistas de la bahía de santoña a un lado y el mar cantábrico al otro en esta segunda parte del recorrido este cemento rayado hace muy fácil la marcha por la ruta circular por el monte buciero esta preciosa vista de santoña con la heredó al fondo anticipa el tramo final en la ruta circular por el monte buciero tras unos 9 kilómetros y medio de recorrido nos hemos invertido unas tres horas y cuarto llegamos al fuerte de san martín nuestro punto de inicio y final por la ruta circular del monte buciero de santoña una ruta de lo más entretenida y con dos partes bien diferenciadas la primera la que transcurre por un terreno un poquito más irregular pero a cambio con unas vistas espectaculares de la zona de los acantilados y la segunda con un tramo de carretera que hace la marcha mucho más cómoda hasta llegar a la localidad de santoña lo asequible de la ruta permite una buena variedad de planes como comer en la propia localidad o desplazarse a otras cercanas así que anímense una ruta de lo más agradable para disfrutar de un monte que está justo al lado del mar hasta la siguiente no